Grupo Cero Televisión Muy buenas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevo, 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 nuevo programa. 140. 140. Qué bueno, qué genial, qué alegría. Y hoy en el programa 140 vamos a conocer un poquito más al poeta Homero Espósito, poeta del tango. Y digo un poquito más porque es muy conocido Homero Espósito a través de sus tangos y de sus letras y de sus poesías, sus poemas. Yo nací en Campana, me crié en Zárate y veníamos normalmente a Buenos Aires, ya que estábamos a 95 kilómetros en ferrocarril, veníamos con unos tíos míos, con mi viejo y mi vieja. Ellos venían a ver teatro más que nada, pero después siempre se iban a ver algunas de las orquestas de tango. La ciudad que tenía corrientes angostas era un pueblo más grande. Caminábamos, nos saludábamos entre veredas. No se podría volver a dar nunca la fisonomía de aquella a Buenos Aires, como para demostrar que la historia nunca se repite, sino que se sucede. En ese ambiente ingresamos nosotros con un apunte de novedades. Con las novedades, la Segunda Guerra Mundial. Y vinimos a hacer el mismo despelote que se hizo en la primera, cuando el surrealismo decía que las ametralladoras conversan todavía a largo rato. El pueblo estaba necesitado de cosas nuevas, no nuevas, sino de formas de expresión nuevas. La primera mina de tango que yo me acuerdo, que se le piantó al tipo, recibió el Homero Mejor, el clásico, cuando en la Ilíada se le pinta en él, se raja a Troya y el primer burro de circo que conocemos es el caballo de Troya. En ese sentido, ya ves que no se puede inventar nada. Había gente que tenía, no sé si conciencia, pero estaba bastante evolucionado y sabía que la sangre joven empuja bien, remolca bien. Entonces empezó un nuevo momento del empuje, pero con pocos tenores atrás, con otros valores, con otra conciencia. Y se dan orquestas como la Miguel Caló, llena de talento, orquesta de los directores. Homero Aldo Espósito fue parte esencial de una generación de poetas representantes que entendieron el tango como instrumento para describir la realidad interna de un momento histórico. Homero Aldo Espósito, auténticos creadores y nombres fundamentales de la poesía argentina seleccionada e introducida por Raúl Gustavo Aguirre en su prestigiosa antología de la poesía. Homero Espósito nació el 5 de noviembre de 1918 en Campana, provincia de Buenos Aires. Su padre, don Manuel Espósito, era un respetado comerciante de Zárate que tenía una confitería. Su padre había nacido anónimamente y entregado en la casa de niños espósitos, donde fue criado y aunque lo habían apellidado como Juan, adoptó legalmente el apellido espósito para sus dos hijos, Homero Aldo y Virgilio Hugo, como homenaje a aquel establecimiento de la niñez y para no olvidar sus orígenes. Homero nació en la casa de su abuela materna. Vivió su infancia en Zárate, donde cursó la escuela primaria. Cuando tenía seis años nació su hermano Virgilio Hugo, que permanecerá a su lado durante toda la vida y también juntos pasarán a la historia del tango con obras como Naranjo en flor, Farol, Oro falso, Pobre piba y otras muchas. Después nació su tercer hermano, Luis María. Su padre era un hombre culto, con vocación anticlerical y anarquista. Tenía conocimientos literarios, hablaba inglés, sabía taquigrafía, dactilografía y leía filosofía. Escribió y realizó teatro y fue el que regaló a su hijo Virgilio el piano vertical en el que después aprenderían a tocar el piano toda la familia. Según la hija de Virgilio y sobrina del poeta, esa vocación de su abuelo fue la que motivó en los hermanos expósito, junto con la formación recibida en el Colegio San José, donde Homero recibió su formación académica en el bachillerato y en el que fue premiado en varias ocasiones por sus composiciones literarias, lo que impulsó la actividad creadora de ambos artistas. Después de terminar el bachillerato fue cadete del liceo militar y más tarde ingresó en la facultad de filosofía y letras que interrumpió en varias ocasiones por la necesidad de subsistencia. Erudito y lector de los clásicos griegos y latinos y de las modernas corrientes literarias, gran aficionado al teatro desde su infancia, organizó, dirigió y actuó en múltiples iniciativas de teatro vocacional. Su sólida preparación literaria hizo que le preocupara el cuidado del lenguaje, logrando libertad mediante el empleo de licencias idiomáticas del léxico invadidas por el impresionismo. Durante un viaje en tren, Chupita Stamponi le pidió que se uniera al núcleo de jóvenes músicos ya consagrados en la orquesta de Miguel Caló, representantes de una concepción renovadora del tango, entre los que se encontraban Enrique Francini, Armando Pontier, Domingo Federico, Osmar Maderna, Héctor Stamponi y su inseparable hermano Virgilio Hugo, lo que se conoce como la generación del 40. Llegó al género con una sólida preparación literaria que le permitió el tratamiento de sus firmes argumentos con admirable claridad anecdótica, dice de él Luis Adolfo Sierra. En palabras del poeta Horacio Ferrer, su obra poética, que causó verdadera sorpresa en el momento de su aparición, queda, por su indiscutible calidad, a la vanguardia de los clásicos del tango. Bueno, si os parece vamos a hacer una primera ronda de lectura de poemas y después continuamos con la biografía. Sin cantar, ¿no? No los cantamos. Puedes cantar si quieres. Yo me acordé de ti mucho. El primer poema es Afiches La música es de Atilio Stampone Y la letra de Homero Expósito Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Te ríes, corazón Con tan ganas De balearse en un rincón Ya da la noche a la cancel Su piel de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera ¿Pero qué? Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado Para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego La verdad Que es restregarse con arena el paladar Y ahogarse Sin poder gritar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Tan ganas de balearse En un rincón Está bueno, ¿eh? Sí Super Flor de Lino Es un vals Es un vals La música de Héctor Stamponi Y la letra de Homero Esposillo Deshojaba noches Esperando en vano Que le diera un beso Pero yo soñaba Con el beso grande De la tierra en celo Flor de lino Qué raro destino Truncaba el camino De linos en flor Deshojaba noches Cuando la esperaba Por aquel sendero Llena de vergüenza Como los muchachos Con un traje nuevo Cuántas cosas se fueron Y hoy regresan siempre Por la simple noche De mi soledad Yo la vi florecer Como el lino De un campo argentino Maduro de sol Si la hubiera Llegado a entender Ya tendría En mi rancho El amor Yo la vi florecer Pero un día Mandinga la huella Que me la llevó Flor de lino Se fue Y el hoy Que el campo Está en flor Yo hay Malaya Me falta su amor Hay una tranquera Por donde el recuerdo Vuelve a la querencia Que el remordimiento De no haberla amado Siempre deja abierta Flor de lino Te veo en la estrella Que alumbra La huella De mi soledad Deshojaba Deshojaba noches Cuando me esperaba Como yo la espero Lleno de esperanzas Como un gaucho pobre Cuando llega al pueblo Flor de ausencia Tu recuerdo Me persigue siempre Por la siempre noche De mi soledad ¿Qué quiere decir Malaya? Ay, Malaya ¿Quiere decir algo En especial? Sí, maldición Maldición Malaya Qué linda palabra Maldita la suerte Margo Ah, mira No, pero otro Otro Margo Margo Y esta es Margo Margo Tango de 1945 Música De Armando Pontier Y letra de Homero Expósito Margo ha vuelto a la ciudad Con el tango más amargo Su cansancio fue tan largo Que el cansancio pudo más Varias noches del ayer Se hizo grillo hasta la aurora Pero nunca como ahora Tanto y tanto hasta volver ¿Qué pretende? ¿A dónde va con el tango más amargo? Si ha llorado tanto amargo Que dan ganas de llorar Ayer pensó que hoy Y hoy no es posible La vida puede más que la esperanza La vida puede más que la esperanza París Era oscura Y cantaba su tango feliz Sin saber Pobrecita Que el viejo París Se alimenta Con el breve fin brutal De la magnolia Entre la nieve Después Otra vez Buenos Aires Y Margo Otra vez Sin canción Y sin fe Hoy me hablaron de rodar Y yo dije a las alturas Margo Siempre fue más pura Que la luna sobre el mar Ella tuvo que llorar Sin un llanto lo que llora Pero nunca como ahora Sin un llanto Hasta sangrar Los amigos que no están Son el son del tango amargo Si ha llorado tanto amargo Que dan ganas de llorar Naranjo en flor Música Virgilio Espósito De 1944 Era más blanda Que el agua Que el agua blanda Era más fresca Que el río Naranjo en flor Y en esa calle El estío Calle perdida Dejó Un pedazo de vida Y se marchó Primero Hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin Andar sin pensamiento Perfume de naranjo En flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa el después? Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz ¿Qué le habrán hecho Mis manos? ¿Qué le habrán hecho Para dejarme En el pecho Tanto dolor? Dolor De vieja Arboleda Conción De esquina Con un pedazo De vida Naranjo En flor Muy bien ¿Qué me van a hablar De amor? Tango De 1946 Música Héctor Stamponi Y letra Homero Espósito Yo he vivido Dando tumbos Rodando Por el mundo Y haciéndome El destino Y en los charcos Del camino La experiencia Me ha ayudado Por Baquiano Y porque ya comprendo Que en la vida Se cuidan los zapatos Andando de rodillas Por eso Me están sobrando Los consejos Que en las cosas Del amor Aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo anduve siempre En amores ¿Qué me van a hablar De amor? Si ayer la quise ¿Qué importa? ¿Qué importa Si hoy no la quiero? Eran sus ojos De cielo El ancla La más linda Que ataba Mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entró A ser recuerdo Después Rodé mil amores ¿Qué me van a hablar De amor? Muchas veces El invierno Me echó Desde la ausencia La soga Del recuerdo Y yo siempre Me he soltao Como un potro Maldomao Por Mañero Y porque yo Que estuve enamorado Rompí como una rosa Las cosas Del pasado Y ahora Que estoy viviendo En otra aurora No me expliquen El amor Que aunque tenga Que aprender Nadie sabe Más que yo Tristezas de la calle Corrientes Tango de 1942 Música Domingo Federico Letra Homero Espósito Calle Como valle De monedas Para el pan Río Sin desvío Donde Sufre La ciudad Que triste Palidez Tienen sus luces Tus letreros Sueñan cruces Tus afiches Carcajadas De cartón Risa Que precisa La confianza Del alcohol Llantos Hechos Cantos Pa' vendernos Un amor Mercado De las tristes Alegrías Cambalache De caricias Donde cuelga La ilusión Triste Triste Si por ser Si por ser Nuestra Triste Si por tu cruz Vagos Con halagos De bohemia Mundanal Pobres Sin más Cobres Que el anhelo De triunfar Ablandan El camino De la espera Con la sangre Toda llena De cortados En la mesa De algún bar Calle Como valle De monedas Para el pan Río Sin desvío Donde sufre La ciudad Los hombres Te vendieron Como a Cristo Y el puñal Del obelisco Te desangra Sin cesar Que bueno Un tango Conocidísimo Este tango Lo canta Norma Menaza De una manera Preciosa Pronto La escucharemos En su disco Muy bien Si es Vale Su primer tango Lo compuso En 1938 Con su hermano Virgilio Titulado Rodando Que fue Estrenado Sin demasiada Repercusión Por Libertad Lamarque De esa Colaboración Creadora Con su hermano Que en realidad Se articuló Desde la infancia Y que les llevó A producciones No solo En el tango Sino también En otros géneros De los que eran Apasionados Como el jazz Surgen Más tarde Otros títulos Que alcanzaron Lugares Destacados Dentro Del tango Canción La trayectoria Brillante De su hermano Virgilio Pianista Compositor Director De orquesta Y orquestador Instrumental Lo acompañará Siempre Como partener Espiritual De su concepción Como hombre Creador En el binomio De la poesía Y la naturaleza Propia De su cercanía Zárate Darío Amado Amado Abajo Con Espósito Las influencias Se amplían Hacia los poetas Contemporáneos Rimbaud Berlén Baudelaire Son algunos De los autores Que empiezan A gravitar Esta influencia Se hace visible En la calidad De las imágenes Y en el recurso Del verso libre Homero Espósito decía que nadie puede escribir un tango si no sabe escribir un soneto y el poeta popular puso su capacidad creadora al servicio de la canción del pueblo siendo exponente de la confluencia entre dos actitudes poéticas opuestas pero igualmente temperamentales el romanticismo nostálgico y evocativo de Homero Mansi y el dramatismo sarcástico y grotesco de Enrique Santos Dixépolo resultado del cual como un producto transaccional de dicha combinación nace la novedosa y original modalidad estilística interpretativa de los tangos de Espósito. Su poesía impuso una renovación formal de la expresión utilizando diestramente el verso libre que vuela en sus enfoques conceptuales líricos con la temática propia del tango atraídas hacia una versificación refinada de sus bellos poemas tanto para ser leídos como para ser cantados con letras auténticamente elegíacas evolucionado sentido de las situaciones y los personajes que hacen a la temática del género del valioso contenido estético y temas consagrados como el drama de la humilde muchacha de barrio que dio el mal paso. Su poesía se caracteriza por una gran capacidad de síntesis admirada por Dixépolo que decía cómo me gustaría esas admirables observaciones de Espósito para alguna de mis letras como cuando dice te fuiste de tu casa tal vez nos enteramos mal o pobre piba por tu error ya hay muchos tangos. También utiliza la metáfora de una forma innovadora que lo llevan a ser comparado con Federico García Lorca. Su metáfora sorprende por la originalidad de la imagen evocada. Manuel Guerrero Carrera analiza la metáfora en el tango de Homero Espósito y otros poetas y concluye que la metáfora siempre impura donde A es el plano de lo real y B es el plano evocado es menos frecuente en su obra pero muy lograda a la hora de generar impacto con las imágenes. Por ejemplo, tu luz es una cruz del tango farol. Tu forma de partirnos dio la sensación de un arco de violín clavado en un gorrión. Del tango óyeme. Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataban mis sueños. ¿De qué me van a hablar de amor? La metáfora también impura A de B es mucho más frecuente en su obra, dice Guerrero Carrera. Sobre el fino garabato de un tango nervioso y lerdo. Del tango a bailar. Un arrabal con casas que reflejan su dolor de lata. Del tango farol. El beso grande de la tierra en celo. El flor de lino. O el puñal del obelisco. Que lo acabamos de escuchar, ¿no? En el tango tristeza de la calle corrientes. Pero frente a los tipos anteriores, dice Carrera, es la metáfora pura donde rompe los lazos entre los dos planos la que más utiliza. B en lugar de A. Aquí encontramos los mayores vuelos poéticos de la producción del autor. Aquí está el medio que ha hecho que el tango de Homero sobresalga sobre otros y se convierta en poesía. Por ejemplo, ya da la noche a la cancel su piel de ojera. Del tango afiches. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Del tango maquillaje. La noche llenaba de ojeras. De pedacito de cielo. Ya llueve plata en mis sienes. Del tango dos fracasados. Perfume de naranjo en flor. Del tango naranjo en flor. Tal vez escapó a tus ojeras. De pedacito de cielo. Y latías rama seca como late en la muñeca mi reloj. De el milagro. O por más que pueda más. Por más que pueda más. La noche ser más cruel. Del tango óyeme. Y para finalizar. Donde el alejón se pierde. Brotó ese yuyo verde del perdón. Del tango yuyo verde. Bueno, vamos a hacer otra, una segunda ronda de poemas. Al compás del corazón. Late un corazón. Tango de 1942. Música Domingo Federico y letra de Homero Espósito. Late un corazón. Déjalo latir. Miente mi soñar. Déjame mentir. Late un corazón porque he de verte nuevamente. Miente mi soñar porque regresas lentamente. Late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós. Y al volver. Gritarás tu horror. El ayer. El dolor. La nostalgia. Pero al fin. Bajarás la voz y abrirás tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón. Al decir qué feliz. Y un compás. Y un compás de amor. Unirás para siempre el adiós. Ya verás amor. Qué feliz serás. Oyes el compás. Es el corazón. Es el corazón. Ya verás qué dulce son las horas del regreso. Ya verás qué dulce los reproches y los besos. Ya verás amor. Qué felices horas. Al compás del corazón. Ahí terminó. Yuyo verde. Tango 1944. Música de Domingo Federico y letra de Homero Esposito. Callejón, callejón, lejano, lejano. Íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano soñando en vano. Un farol, un portón igual que un tango y los dos perdidos de la mano bajo el cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo de la Dios. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Donde estás, dónde estás, a dónde te has ido, dónde están las plumas de mi nido, la emoción de haber vivido y aquel cariño. Igual que un tango y este llanto mío entre mis manos y ese cielo de verano que partió. Barquitos de papel, un tango con música de Virgilio Espósito y letra de Homero Espósito. Había en nuestros sueños delirios de distancia. Sabíamos que el agua corría rumbo al mar y hacíamos barquitos con hojas de esperanza y vos eras la reina y yo era el capitán. Si me parece verte con la mirada rubia, detrás de la ventana seguir con interés por el cordón de piedra, las aguas de la lluvia, mientras yo fabricaba barquitos de papel. Barquitos de papel, caminos para el mar, barquitos de papel y nunca regresar de nuevo a la esperanza. Mieblas que es guiarse sin estrellas por un mundo de acechanzas. Borrasca, desatada en la mirada desvelada y no poder dormir. Banquitos de papel, ensueños fracasados que vuelven de un pasado que no ha de volver. Yo anduve mucho tiempo mojado de miseria y vos, al fin vencida, buscaste qué comer. Te dio un poco de rabia quedarte sin estrella y a mí me dio nostalgia pensar en la niñez. Entonces, nos quisimos juntar nuestros caminos y huimos con vergüenza pensando en el ayer y al fin nos encontramos, capricho del vecino, bollando a la deriva sin saber por qué. Bien criolla y bien porteña, una milonga de 1945 con la música de Armando Pontier. Para cantarle al amor no se precisa experiencia, se forma un nido entre dos y lo demás va sin letra. Que así empecé esta milonga bien criolla y bien porteña para cantarle al amor que solo siento por ella. Ella es triste como un tango, ella tiene gusto a menta y es sencilla como el lazo que me anuda a su tristeza. Ella es como el mate amargo bien criolla y bien porteña y es acorde en la guitarra. Que milonga, milonguera la canción de la esperanza, que el amor hace canción. Para cantarle al amor no hay que mirar las estrellas, hay que ser hombre de honor y lo demás no interesa. Que al terminar la milonga bien criolla y bien porteña para cantarle al amor, yo canto de esta manera. Muy bien, muy bien. Bohemio. Es un tango y la música de Héctor Stamponi, Enrique Franchini y la letra de Homero Expósito. Me siento soñador. Tengo la idea revuelta de proyectos que me espanta. Mi casa es casi el cielo, una azotea y vivo como quiero a la marchanta. Mi vida se ha incendiado de bohemia con un color rayano en inquietud. Más versos son el pan, el pan que premia tanta desolación y juventud. Bohemio. Siento el placer más perverso en comentar con mi verso lo que cayó a la amistad. Bohemio. Nadie me ata y me mantengo con la renta que no tengo y que no tendré jamás. Mi vida nunca usó del acomodo y si siempre empinó el codo lo hago siempre pa' variar. Pues creo que es peor, pero más bello, que ponerle a todo el sello moneda, curso legal. Yo sé del vida en sueño y la quimera porque a cada momento los encuentro. Lo malo es que me gozo por dentro con cosas que practico por afuera. Salí con la linterna y la apagaron. La apagó la mujer de mi ansiedad. Y dicen que ando a oscura, mas la erraron. Yo sé que me ilumina la verdad. Yo sé. El milagro. Tango de 1946. Música Armando Pontier. Letra Homero Espósito. Nos habían suicidado los errores del pasado. Corazón y latías, rama seca, como late en la muñeca mi reloj. Y gritábamos unidos lo terrible del olvido sin razón, con la muda voz del yeso, sin la gracia de otro beso ni la suerte de otro error. Y anduvimos sin auroras, suicidados, pero ahora, por milagro, regresó. Y otra vez, corazón, te han herido. Pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos. Y noté que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué recordar las tristezas? Presentí y dudar. ¿Para qué? Si es amor, corazón, y regresa, hay que darse al amor como ayer. Sabes bien que mi locura fue quererla sin mesura ni control. Y si al fin ella deseara que te mate, te matara, corazón. ¿Para qué gritar ahora que la duda me devora? ¿Para qué, si la tengo aquí a mi lado y la quiero demasiado, demasiado más que ayer? Hoy nos ha resucitado, porque Dios sabe el pasado y el milagro pudo ser como dos. Bravo. Qué bueno, ¿no? Este recupera su amor, que normalmente no acaban bien. Bueno. Desde sus inicios, el tango canción ha utilizado la metáfora, como vimos en Celedonio Flores, Mueble Viejo, por ejemplo, en 1923, en el tango Mano a Mano, donde se ve esa cosificación de la mujer. Pero también se pueden encontrar otros ejemplos en Enrique Cadícamo, como tus locuras fueron pompas de jabón, en Alfredo Lepera, las nieves del tiempo platearon mi sien, en Homero Manzi, la luna cayó en el agua, que como vimos en el correspondiente programa, lleva el tango hasta las más altas cotas literarias. Tus manos, dos palomas que sienten frío en Malena. Cátulo Castillo, José María Contursi y Homero Espósito van a culminar esa trayectoria. Homero Espósito hace de la metáfora la base de la mayoría de sus obras. Yo hablo romanesco y genovés, y los hablo en serio, ¿eh? También Cátulo Castillo hablaba cuatro idiomas, y Mansi y Disépolo sabían filosofía. Pero, ¿sabes lo que es difícil? Bajarse del caballo y tomar mate con el pueblo. Explicó en una entrevista en 1976. A nosotros, nuestros padres, nos mandaban a estudiar para que no fuéramos como ellos, inmigrantes rústicos. Fui a la facultad de filosofía, abandoné cuando me faltaba dar los finales del griego y latín. Ahí dije basta, pero me morfé todos los libros y hablo cuatro idiomas, y Cátulo también, y Mansi se tragó unos cuantos libros de filosofía. A Disépolo lo conocí en una confitería. La orquesta de Troilo tocó Tristezas de la calle Corrientes. Disépolo estaba en una mesa con Tania y un amigo. Cuando escuchó la letra comentó, ¿Quién le mata el punto a ese tipo? Se levantó y se perdió entre la gente. Ahí mismo, un jovencito algo pálido y casi tembloroso le dice a Tania, Yo soy Homero Espósito y quisiera conocer a Enrique, ¿dónde está? Tania le contestó, ¿se levantó para ir a conocerlo a usted? Obsesivo con sus versos, se dice que el tango, Chao no va más, lo corrigió 63 veces. Héctor Stamponi, el músico con quien Homero escribió, Quedémonos aquí, Pedacito de Cielo, Flor de Lino, entre otros, Alguna vez habló sobre su estilo de trabajo. Era muy perfeccionista y acostumbraba a modificar una y otra vez las letras. La del Vals, Flor de Lino, por ejemplo, nunca terminaba de conformarlo. Cada semana me venía con un nuevo cambio. Finalmente, un día me dice, acá está la definitiva. Yo la leí, es la que hoy conocemos, y le dije, está perfecta. La sacamos así, después de tanta vuelta, me llama la noche. Es que tengo una duda, decime, ¿el vino tiene flor? El trabajo obsesivo sobre las palabras me condujeron a la producción de una singular percepción del mundo. Sus letras fueron interpretadas por notables cantantes, por destacar uno, Goyeneche, que cantó muchas de sus letras. También realizó trabajos en colaboración con Aníbal Troilo, Héctor Stamponi, Domingo Federico, Oscar Maderna, Armando Pontier, Enrique Mario Fanzini y Argentino Galván, como estamos viendo en estos temas que estamos leyendo hoy en el programa. Junto con Virgilio, fue autor del llamado Pop Rock en Español, un fenómeno comercial con algunos éxitos de taquilla, como Eso, 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 grabado en 1960 por el trío uruguayo TNT. Sí, un éxito comercial. Eran amantes de la música en todos sus géneros, pero el tango les dio ese éxito, esa confluencia encontraron en el tango. En su juventud, Homero, se hizo bolichero. Instaló un pequeño restaurante en el centro de Zárate, donde ofrecía menús selectos y vinos importados. Se llamaba Lo de Homero. Pero fue un rotundo fracaso, puesto que sus amigos y los amigos de sus amigos se sentían como en casa, venían a comer gratis sin la menor intención de pagar. Esto le llevó a apartar su negocio a Mar de Plata, a 400 kilómetros de Buenos Aires, al que él llamó el Sibarita, con una pretensión más ambiciosa, pero más rotundo fue el fracaso, puesto que sus amigos seguían llegando en cantidad. Perdió todo lo que tenía y quedó endeudado. Esta experiencia desafortunada lo llevan a decidirse por dedicarse completamente a su actividad autoral, lo que suponía viajar de Zárate a Buenos Aires y de Buenos Aires a Zárate. En 1945, cansado de tanto ajetreo, se instala definitivamente en Buenos Aires dedicado a la difusión de su exitoso repertorio. Entra a formar parte de la Directiva de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores y se incorpora en los grupos juveniles de autores liderados por Homero Mansi para modernizar la estructura de la vieja sociedad. Se trataba de desplazar a los jerarcas de la administración y una lucha para eliminar a Francisco Canaro y acceder a una nueva presidencia en Sadaí. Ingresa Homero Espósito como tesorero y se suceden años de intensa labor organizativa en Sadaí hasta que, por diferencias entre los autores, presenta su renuncia. Inmediatamente después se emprende un viaje a Europa que había pospuesto en varias ocasiones. No por antiperonista, sino porque no era peronista, me tuve que fletar. Anduve por España y Francia. El pasaje en barco costaba 400 pesos con comida y bebidas incluidas. Yo por comida me tomaba una botella de vino blanco y otra de tinto. Conmigo perdieron plata. Después de estar en España viajo a París y al poco tiempo un conocido me dice ¡Qué, che, qué tarro tenés! Pequeña es un éxito en España. Estuve dos años para imponerla y no hubo caso. Cuando me fui, llegó Dalba de Oliveira, la grabó y se dio. En París estuve un año y me ganaba un dinero copiando música para la ópera de París hasta que me llaman que el estado de mi viejo había empeorado y regresé. Homero Espósito dice El artista, ¿sabes? No debe mirarse al espejo, sino desde el espejo. Durante 20 años desarrolló y se dedicó a sus capacidades literarias como autor. Las fuentes consultadas no coinciden en indicar por qué motivo se alejó de esta actividad. Pero después de 1957 publicaría el libro de poemas y canciones Milongas de John Moreira en 1968 y Trenzas de color de mate amargo en 1978. Dice Con la muerte somos amigos pero jamás me inspiró poema alguno. Es que ella no es la protagonista de la vida que es finalmente lo que merece ser cantado. Yo tomo la muerte como un paso dialéptico más una cosa sin mayor trascendencia en el devenir de las cosas. Hablar mucho de la muerte me suena puro cuento. Creo que la actitud varonil, justa y desprovista de soberbia está en esperarla parado pero sin hacerse demasiado el guapo. Semanas antes de su fallecimiento este juicio de valores grimía Homero Expósito en una entrevista con el periodista Jorge Gottlin autor del libro Tango Melancólico Testigo. Homero Expósito falleció el 23 de septiembre de 1987 a los 68 años en Buenos Aires. ¿A los qué años? A los 68 años. Dos años antes de su fallecimiento recibió el premio Conex de Platino junto a Tawalpa Yupanqui. Sus amigos despedían al que cariñosamente llamaban Mimo que fue el nombre que su padre puso en la confitería por primera vez. Tras su muerte se multiplicaron los homenajes y el reconocimiento oficial en Zárate en septiembre del 88 fueron convocadas más de 5.000 personas en su recuerdo. Homero Expósito desde que era un estudiante en el Colegio San José hasta los últimos momentos de su vida en el departamento de la calle Lavalle cumplió la rigurosa disciplina de escribir al menos un soneto diario. Las generaciones nuevas lo han redescubierto y sus letras permanecen imperecederas. Vamos a leer la tercera ronda de poemas. Por favor. Azabachi. Es una milonga. 1942. Música de Enrique Franchini y Héctor Estamponi. La letra es de Homero Expósito. Candombe. Candombe negro. Nostalgia de Buenos Aires. Por las calles de San Telmo viene moviendo la calle. Retumba con sangre y tumba. Tarumba de tumba y sangre. Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Candombe. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache. Tu cala parece un sueño, un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan, que tiemblan como los palches. Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Candombe. Candombe negro. Dolor que caliente el aire. Por las calles del olvido se entretuvieron tus halles. Retumba con sangre y tumba. Tarumba de tumba y sangre. Y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Candombe. Candombe negro. Nostalgia de gente pobre. Por las calles de Santelmo ya se ha perdido el candombe. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Terminó. Usted lo hizo famoso Alberto Castillo, ¿no? Sí. Sexto piso. Ventanal, ventanal de un sexto piso, voz perdida, yo sumiso y esta herida que hace mal. Ventanal, y los hombres todos chicos y los pobres y los ricos todos chicos por igual. Allí abajo se revuelven como hormiga. Mucha fatiga, pero mucha cuesta el pan. Ventanal donde un lente permanente televisa mi dolor por la ciudad. Solo, sin tu amor tirado y solo, vuelo por las nubes del desvelo. Ay, qué amarga sensación ver que este infierno fue el balcón de un sexto cielo. No, no hay más remedio que vivir así apretado y pisoteado como en el suelo. Si tristeza da al mediocre la pobreza, ¿cómo habrás sufrido vos? Vos, que tenés la misma altura que el montón. Ya no estás, ni es posible que te halle. Duele tanto, tanta calle, tanta gente y tanto mal, que andarás con los sueños a destajo, como todo río abajo, por la vida que se va. No hay estómago que aguante este desprecio, ni tiene precio que se tenga que aguantar. Ventanal y esta pena que envenena, ya cansado de vivir y de esperar. Polos. Un tango con música de Virgilio Espósito y letra de Homero Espósito. Polos. Se nota la distancia, tu risa y mi tristeza, tu anhelo de distancia, mi amor por el bulín. Si vos naciste rica, yo en cambio en la pobreza, y si es por apellidos, que el mío hable por mí. La curda, en tu costumbre, se aburre por absurda, y si al final no niego que en mí también se da, la diferencia es esta, que a veces no estás curda y yo por vos me suelo encurdelar. Vos te crees que la vida es pura farra, siempre la jarra con vino puro, y yo pienso en la hormiga y la cigarra, meta guitarra que yo laburo. Vos no querés bajar hasta las cosas, ni entender lo lindo que es vivir al sur. En cambio, a mí me gustan las baldosas, la gente y la ruidosa barra de mi club. Tal vez, cuando sea tarde, te asomes a la vida y entiendas la simpleza del barrio en que nací, las calles arboladas, los saltos del tranvía y el místico respeto que tienen para ti. ¿No ves que siempre una subida al campanario y el aire que está dulce cuando el jazmín es flor? Déjate de locura. Salgué a comprarme el diario y prepararme el mate, que en eso está el amor. Vamos. Qué simpleza, ¿no? Es, y qué delicadeza, y qué manera. Se llaman malevol. Es un tango con la música de Aníbal Troilo. Nació en un barrio con malvón y luna, por donde el hambre, por donde el hambre suele hacer gambetas. Y desde pibe, fue poniendo el hombro y ancho a trabajo su sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta. Y entonces, solo, para siempre solo, largó el laburo y se metió en la huella. Malevo, te olvidaste en los boliches y los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tombor de tacos redoblando calles para que se encuentren las muchachas buenas y ahí, el silencio que mastica el pucho, dejando siempre la mirada cuenta. Dicen, que dicen, que una noche zurda con el cuchillo deshojó la espera y entonces, solo, como flor de orilla, largó el cansancio y se mató por ella. Humano, tango, música de Eladio Lázquez y letra de Homero Espósito. La vida nos empuja con el dedo, yo me voy a morir de no comer, a veces tengo ganas y no puedo y a veces, cuando puedo, no hay con qué. Como siempre di todo, me sucedo y sigo dando todo con placer, por eso de poder no tengo miedo, me da miedo querer y no poder. Colgada en el umbral de mis dos labios, achadas con los pies el yuyo en flor, el instinto es precoz y juzga sabios los errores sublimes del amor. La vida nos empuja con el dedo, ya me puedo morir de no comer. Anoche te vendieron por un credo al Samuelito, aquel del almacén. A bailar. Música es un tango de 1943, la música Domingo Federico. A bailar, a bailar, que la orquesta se va sobre el fino garabato de un tango nervioso y lerdo se irá borrando el recuerdo. A bailar, a bailar, que la orquesta se va. El último tango perfuma la noche, un tango dulce que dice adiós. La frase callada se asoma a los labios y canta el tango la despedida. Vamos, a bailar. Tal vez no vuelvas a verla nunca y el último tango perfuma la noche y este es el tango que dice el adiós. A bailar, a bailar, que la orquesta se va. Quedará el salón vacío con un montón de esperanzas que irán camino al olvido. A bailar, a bailar, que la orquesta se va. Ahí terminamos, ¿no? Muy lindo poeta. Sí. Qué imágenes, ¿no? La poeta del tango nos está encantando. Cantando, sí. Mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Nada. Dejarnos cantar. Dejarnos en cantar y cantar. Claro. ¿No? Laura todavía no se ha puesto o se te da que poner? Sí, tengo que poner ya. Aquí la llama. Claro. Sí. Así que seguimos la semana que viene. Bueno, hasta la próxima semana. Ok. Un besito. Adiós, adiós. Un besito. Un besito. Un besito, un besito. Un besito. Projekt오�